hola hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más bueno pues ahorita me encuentro por acá donde me dijeron que se encuentra darwin y como habíamos quedado verdad ustedes de que nos íbamos a encontrar en un lugar a donde casi nos encontramos siempre todos los días verdad entonces quiera que no no se ha hecho presente ya pasó como hora y media más o menos que le llamé y me dijo que más que todo que se encontraba un poquito mal perdón ahí lo que pasa que estoy un poquito afónico ustedes entonces yo vengo ahorita a ver qué es lo que está sucediendo más que todo verdad porque no sé si él vaya a estar por acá o se encuentre bien no sé entonces voy a tocar la puerta espero que esté soy yo vos qué onda vos permiso qué onda ay estuve un poco malo disculpen ahí qué pasa qué me estaba esperando allá si vos si vos llamas pero me quedé sin saldo nada nada si no qué no no en la cama está mucho calor no se aguanta no se aguanta no se aguanta no se aguanta mucho calor voy a amanecir bien malo qué onda para el día de la madre creo que nos mojamos un poquito también más si es cierto como estaba lloviendo y y no sé bueno me voy a hacer un poquito para acá ustedes para que se vea un poquito más bien la apenas si me pude mover porque hoy amanecí un poco mal es cierto entonces vos ajá yo más o menos te mandé un mensaje cuando a ver si iba a poder llegar porque estaba bien malo viene una señora sobar me dice que tenía dos empachos dos empachos ajá tenía uno aquí y uno aquí y como me dieron purgantes y como cuando andas purgado ves da no puede andar uno en la calle en el trabajo y todo eso si si y si ya me estaba dando fiebre y gripe tenía ya ahora esto me pastilla y todo eso y ahorita es que no hay nadie más porque mi papá y mi mamá fueron a comprar un medicamento que me hicieron y jol y jol ajá como si amaneció un poco mal por eso que no no te dije nada de que iba a llegar hoy o si te mandé un audio que estaba un poco mal a ver si iba a llegar y lo que pasa es que como te mandé un audio a vos pero yo nunca me imaginé de que vos estuvieras así me hubieras dicho yo vos anteriormente porque vos sabes de que por lo que me contaste que tener cierto a vos y algunas personas van a decir de que eso se cura con una sobada y todo eso a un purgante pero ¿dónde me dijiste? y cuando llegamos para el día de la madre cuando fuimos a grabar pues no nos esperábamos de esa lluvia va ya nos habíamos comprometido con la actividad no podíamos dejar dejar quedar mal pero nosotros con ellos así nos fuimos así nos fuimos estaba llegando nosotros va y se viene la lluvia así no ese día hasta un parro nos toqué de encima va es cierto no y por eso andaba yo enchufado dijo o sea con un suéter si yo también andaba suéter pero estaba como estaba atrás de cámara si es cierto vos no vos pues esperemos de que te recuperes pronto yo sé de que me imagino que es lo que tomaste magnesia de salud le llaman aquí ajá magnesia de salud y después de la magnesia de salud me dijo la señora en 5 minutos tomas dos salandres y ya me los tomé ya no pues mira darwin yo espero que te recuperes pronto vos porque mira yo la neta es de que o sea la verdad me disculpo ahí por la palabra porque yo sé que van a haber personas de acá así de que la neta que esto y eso no esta es una forma de que nosotros nos expresamos así entre cuates o sea entre amigos va aunque vayan a decir de que amigos no hay amigos pero vean ustedes entonces yo aquí vine a ver aquel que era lo que realmente estaba pasando porque yo ya estaba esperándote y esperándote y que será que no viene ay te llamé y no contestaste dije yo que raro y aquí te vine a encontrar de que más que todo vos decís que aquí estás en la hamaca y todo eso sí porque estaba pero mucho calor mucho calor va a vos aquí ya más o menos más más fresco va vos ajá aquí ya más o menos ya y pues mi papá salieron ahorita me dijeron va que si dejamos pasar más la enfermedad te va a atacar más fuerte mi hijo entonces tenemos un mandado a traer medicamentos a traer medicamentos allá me dijo también unas inyecciones porque dicen que a veces cuando uno está bajo de defensa la enfermedad lo atacan más fuerte a uno es cierto pero que realmente te dio eso lo de que me estás explicando para que sepan aquí las personas va a pues da dolor de huesos no dan ganas de ni levantarte la cama te dan fiebre y dolor de cabeza y porque yo no te había dicho esto pero yo hace como tres días que solo solo un tiempo comida y solo el almuerzo es que me como solo el almuerzo no me da hambre y cuando yo salgo no desayuno ni aunque sea comida rica ni aunque sea comida rica no me pasa hoy en la mañana dije yo hoy en la mañana no tenía nada yo no aguanto yo no tengo que tenerlo yo como me duele el estómago y los huevos me estaba dando fiebre ah voy a llamar a la señora me voy a llamar a una señora que vino a sobar y vino la señora me sobó y todo se empacho tenía y tenía botado al cuajo híjole dijo bueno la señora fue la que le dijo cómprele esto a él pero yo no escuché que le dijo que le iba a comprar que me iba a comprar a mí entonces ellos se fueron a comprar eso pero aparte de lo de la magnesia de salud que decís aparte de la magnesia de salud ella le dijo otras cosas más que me comprara pero eso eso van a ser vitaminas o van a ser para vitaminas vitaminas para que me ayude para levantar como yo no digo que no he comido bien estos tres días si pues digo que no he comido bien solo el almuerzo tengo que solo el almuerzo y ya no voy sin tener nada ni café mira había café ahí me dijo cometen que sea algo tomar café que sea una tortilla no mamelio no tengo hambre Darwin y que tal si yo voy ahorita y te traigo una gran pieza de pollo no me pasa que si no no he desayunado y no me pasa nada no quiero nada no se te antoja nada nada ni frutas ni ni frutas no se no se me antoja nada este cuando uno va al doctor y dice que ese empacho no como que no yo porque a veces han ido personas al hospital dicen que tienen esto tienen fiebre pero el empacho creo que no lo pueden como que tal tiene que ser una como le llaman aquí con madronas si con madronas ellas son los que soban y así fiebres que son que son de empacho cuando se vino la señora ella también es así la señora curandera le dijo que te encargan de eso va le dije oh que la fuera a traer mi papá la fue a traer y todo vino aquí y dijo que si tenía dos empachos ya era hace tiempo que estaba teniendo un empacho que tenía aquí y uno en la mera boca al estombo es por eso es que no te da no te da hambre de nada ni aunque te muestren comidas ricas ni nada babosa no yo te comprendo la verdad es que un empacho ustedes bueno van a ver personas de que van a comprender esto no es de que aquel no se haya querido presentar ni nada lo que pasa es de que yo ya le había hablado y me dijo vaya esta bueno ahorita llego pero como ustedes saben de que eso es mas que todo como una enfermedad verdad porque un empacho a mi me ha dado el empacho ya de dos tres días uno sin comer nada tal vez solo agua agua si solo agua y pues chica la verdad es que no a veces hay comida que que mi mamá prepara y que siempre me han gustado y me dijo que raro que no tenés esa comida siempre te gusta y aunque sea comida rica no me pasa nada vos o sea que ahorita que eh aproximadamente que cuatro días dijiste o como cuatro días que no has comido si y se te nota ya te voy a sentar en los ojos si en el empacho se nota en los ojos como que se le unen un poco si la verdad que si vos no yo comprendo eso vos y mira pues la verdad es que yo vine a ver que era lo que estaba pasando de que ya llevaba ya a a bien vos mira la hora que es ahorita para la hora que yo te llamé o te mandé el audio o algo así verdad y que raro este dije yo te volví a llamar y como vi que no no contestaste no yo voy a jalar para allá dije aunque sea a pie me voy y me dejé venir va y por eso que estoy por aquí ahorita y bueno para que se den cuenta las personas va a vos de que no es mentira lo que está sucediendo entonces como que él ahorita no no puede salir porque más que todo purgante es lo que lo que tomaste si o sea que tenés miedo que te den ganas en el camino si si como el purgante es para limpiar los intestinos va entonces para limpiar el estómago para que se desprendan todo lo que es empacho y eso y miren ustedes de que eso cuando le dan ganas a uno de ir al baño es de salir corriendo de una vez porque si eso es duro no pues darwin yo espero de que te recuperes muy pronto vos la verdad de que yo sé de que te sentís un poquito como mareado como débil ya de que ya llevas varios días de no estar comiendo va a vos y bueno pues yo no te doy la seguridad va a vos pero bueno voy a ver como le hago para comprarte ahí un par de frutas para que te recupere va porque a ver si me pasa y como no no me dan ganas de comer nada ni frutas así bien frías ya vos no no te dan ganas de nada solo agua pura o agua fría si agua agua fría si si como estaba tomando agua fría o agua pura y tal ya tengo de que si tomar bastante agua fría más te va a hacer si va si pero bueno ustedes saben de que el agua es es hidratante para el cuerpo la agua pura estaba tomando ahorita y que me tomé el manejo de salud me dijeron que si no que si no me hacía efecto me tomara la otra que ahí tengo otra todavía bueno darwin esperemos de que te recupere muy pronto cualquier cosa llamame vos tal vez a veces me da pena molestar lo que usted no pues fíjate puede que como estamos trabajando juntos la voz cierto tal vez hay personas de que vayan a decir de que amigos no hay amigos pero voy a tratar la manera de de que si vos me llamas no importa la hora que sea porque fíjate ahorita empezando vas te dieron el purgante que vos decís o sea lo que tomaste si todo eso y si te hizo efecto o te está haciendo efecto más que todo y más lo que te vayan a traer tus tus queridos padres eh hay que tener cuidado porque si ya tomaste algo para eso y te van a dar otra toma más no va a ser de que vos no vayas a parar de ir al al baño ya vos igual le digo que la señora también dijo hay que poder dejar como un tratamiento de que hora se tiene que tomar esto si pasa esto pues le dan así como una pulvitos para parar la ah ya 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 como se llama eso si son unos sobres ajá tengo de estas ahí en mi hierro cuando ya ay digo dos veces o una vez te tomaste eso para que tengam bueno bueno pues amigos entonces esperemos aquí en Diosito Ade que mi compañero de trabajo se recupere muy pronto ahora cualquier cosa Darwin Dios no lo permita a vos no se te detiene eso lo del empacho y todo eso o sea en el sentido de que cuando uno va metando un poco de fiebre todavía ojalá no se te vaya a venir otra enfermedad no bueno pues amigos entonces vamos a dejar este video por acá esperemos de que te recuperes muy pronto Darwin así es de que bendiciones amigos y amigas donde quiera que se encuentre nos vemos